Y continuamos con el anuario 2018 de la revista Bolivia. Estamos con nuestra compañera María René Castro. Ella estuvo constantemente en las calles pidiendo la opinión de la gente. ¿Cómo estás María? Gracias Nilda, gracias nuevamente a la audiencia de Bolivia, el país que construimos. Hemos estado en las calles durante este año y peculiarmente para el anuario hemos salido a preguntar quién es el personaje de este año. Han salido nombres como Evo Morales, Carlos Mesa, entre jugadores está Ferreira, Mbappé, pero conozcamos por favor la opinión de la gente. Carlos Mesa, como siempre Evo con todas sus mentiras de siempre, personaje de la... Futbolísticamente para mí ha sido Ferreira. Evo Morales, por la selección que le están haciendo, ¿no? Evo Morales, Evo Morales, político Evo Morales. Mbappé en lo deportivo. Carlos Mesa, el señor Mesa, Luis Sevilla.